Hola que tal amigos soy Beto López de BetoLópez.com Bienvenidos a mi canal y si estás por primera vez en este canal te recuerdo que en este canal damos tips de emprendimiento para que hagas crecer tu empresa, como ganar dinero y tips de marketing y publicidad y en esta oportunidad te voy a dejar una página web que en lo personal me gusta mucho porque vamos a poder convertir documentos PDF a Word de manera gratuita además vamos a poder firmar documentos vamos a poder unir las hojas del PDF extraer las hojas del PDF y vamos a hacer una enormidad es más, nos va a faltar tiempo para ver esta herramienta y lo mejor de todo es que es de manera gratuita para mejorar tu productividad dentro del trabajo te recuerdo antes de iniciar este video que tengo un canal que se llama Aprende Canva en donde enseño a utilizar el software de Canva uno de los software de diseño para marketing digital más grande a nivel mundial así que sin más ni más ¡Iniciamos! Ok amigos, este es el software les voy a dejar el link en la descripción pero es bastante sencillo se llama ilovepdf.com y si se dan cuenta les permite hacer muchísimas cosas hay una versión Premium como pueden ver acá la pueden descargar también si quisieran desde Google Play o el App Store y pueden cambiar los idiomas si ustedes quisieran por ejemplo español lo pueden cambiar aquí en la parte de abajo pueden acceder, registrarse la verdad que pueden hacer muchas cosas pero ¿por qué les quiero enseñar esto? porque nos hemos topado en cómo convertir un documento de Word a PDF o de PDF a Word o cómo comprimimos un PDF o cómo convertimos una foto a PDF por ejemplo un documento de identificación y se los voy a enseñar de maneras bastante sencillas por ejemplo hay una opción yo no les voy a enseñar todas pero la idea es que ustedes comprendan qué es lo que comprende o lo que tiene esta página esto me gusta muchísimo unir PDFs quiere decir que si yo me voy a unir PDFs y selecciono los PDFs puedo seleccionar dos PDFs por ejemplo no sé voy a seleccionar este y voy a seleccionar este por ejemplo estos dos le doy a abrir y si se dan cuenta voy a tener dos PDFs simplemente le voy a dar a unir PDF y empieza a unir los PDFs y de manera muy muy rápida luego yo puedo descargar el PDF unido y si se dan cuenta ahorita que descargue porque va a pesar un poquito pero ya está descargando voy a abrirlo y una vez descargado des en cuenta que ya tengo los dos PDFs unidos tengo este y luego aquí se mira el cambio del formato tengo el de abajo que es una de las clases que imparto que pueden ver aquí en mi canal y por ejemplo un curso miren lo importante que es este software y me parece genial también puedes dividir los PDFs como tú quieras es decir puedes seleccionar el archivo voy a seleccionar este que hice y puedo elegir por rangos o rangos fijos y puedo quitar algún rango por ejemplo puedo decirle que quiero estos o bien si no quisiera estos podría decir que quiero rangos personalizados de tal a tal por ejemplo de la página 1 a la página 5 por ejemplo puedo extraer páginas si quisiera o dividir por rangos supongamos que usted no quiere mandar la última hoja de firma porque no le interesa a sus clientes o no quieren que miren la cotización usted puede colocar aquí el rango de tal a tal le da puede añadir un rango por ejemplo y puede dividir otro rango de la 6 a la 9 por ejemplo y dividir bueno lo hace extremadamente rápido y luego vamos a descargar el software lo manda en punto RAR o SIP porque obviamente hay dos documentos de la 1 a la 5 y miren lo voy a abrir aquí solo para que lo puedan observar de la 1 a la 5 y luego de la 6 a la 9 y miren lo interesante lo hace muy muy rápido y entonces esto a mi me ahorra muchísimo tiempo que estar haciéndolo personalmente bueno puedo comprimir muchísimas cosas pero la idea es esto de como poder utilizarlo o algo que también hacemos mucho es como convertir un pdf a Word si a usted le mandaron un pdf por ejemplo como este y no lo puede abrir o no lo puede editar porque está en formato pdf o sea no lo puede editar pues simplemente se viene a esta página ilopdf.com y le dice de pdf a Word selecciona este archivo selecciona el pdf que quiera y vamos a elegir este y luego ya lo tiene acá le dice convertir a Word y ya podría descargarlo bueno vamos a descargarlo y si se da cuenta ya me está abriendo Microsoft Word y aquí si se da cuenta yo ya podría editar esto es decir yo ya puedo seguir escribiendo miren y con la misma tipografía o sea es genial y me parece muy bien este software porque luego lo podría ya guardar y convertirlo en pdf aquí podría convertir el doc y luego cuando yo regrese a pdf podría regresar de Word a pdf selecciono el documento de Word que sería este que el saco que acabo de hacer y lo convierto des en cuenta que es muy intuitivo muy fácil de hacer y lo voy descargando voy a abrirlo solo para que miren los cambios y aquí están los cambios que hice miren y ya es un pdf de nuevo entonces nadie va a notar que te mandaron un pdf que lo abriste y que lo hiciste de esta forma y hay muchísimas formas de poder hacer esto por ejemplo html a pdf usted puede añadir aquí alguna página yo voy a añadir betolopez.com que es mi página que por cierto para los que no se han inscrito en el curso gratuito de cómo crear páginas web ahí se los dejo en mi página betolopez.com es totalmente gratuito solo le dan inscribirse a la clase que dejan su nombre su email y ya van a tener el link gratuito bueno vamos a dejar aquí la web y le voy a dar añadir y miren cómo empieza a encontrar la url aquí me está diciendo el tamaño de la pantalla el tipo de página la orientación cómo va a quedar si es pequeño si va a tener una previsualización etc lo puedo previsualizar en horizontal y esto me ha servido mucho para presentárselo a los clientes y no tomar capturas de pantalla sino enviárselas así le doy convertir en pdf y estoy convirtiendo una página web un documento html a pdf aquí lo voy a descargar si se dan cuenta y una vez descargado ya tengo la página web acá miren la verdad que es un software gratuito que nos ayuda muchísimo puede proteger con una contraseña para encriptar su pdf también voy a colocar esta que coloque y voy a introducir una contraseña 123 123 y aquí abajo 123 y voy a proteger el pdf voy a descargar el archivo protegido usted lo manda y aquí miren cuando lo abre dice este documento está protegido voy a colocarle la clave enviar y listo ya tiene la clave miren hay muchísimas cosas que pueden hacer también puede escanear un pdf puede colocarle número de páginas algo que no lo podríamos hacer ordenar el pdf colocarle una marca de agua eso es interesantísimo si usted quisiera una marca de agua dentro de su pdf por ejemplo vamos aquí a lo anual y usted quisiera agregar alguna imagen por ejemplo como de marca de agua protegida voy a irme acá por ejemplo y voy a decir que mi imagen es esta le voy a dejar una transparencia de 25 por ejemplo a mi marca de agua y aquí debajo del contenido podría o por encima del contenido voy a insertar la marca de agua y vamos a ver porque dice que algunos archivos no son procesados obviamente porque coloque una foto pero si usted tuviera una foto aquí miren aquí lo colocó en la parte de arriba y ya lo está protegiendo obviamente esto no es lo ideal usted pudiera hacer un png y colocarlo en la parte de arriba para protegerlo como hace un png pues es bastante sencillo lo puede hacer desde canvas si usted quisiera y aquí podría usted colocar un un texto como por ejemplo ejemplo o no sé cualquier tipo de texto acá lo puede guardar como un documento en png para que le quede el documento en png con transparencia no sé si lo guardé con transparencia vamos a descargar png vamos a ver fondo transparente y ya lo puede colocar y a eso me refiero ya podría colocar usted el archivo vamos a hacerlo de nuevo para que no nos quede la duda acá donde estaba aquí el pdf rotar marca de agua aquí está seleccionar el archivo bueno vamos a seleccionar aquí el archivo que sería este que teníamos podemos agregar un texto si ustedes quisieran bueno desde acá también lo hubiéramos podido hacer o agregar la imagen como les mostré y en el texto des en cuenta que lo podríamos mover aquí está mire o lo podríamos dejar en mosaico y con transparencia por ejemplo una transparencia el 25% debajo del texto por encima vamos a insertar vamos a descargar y ahora si debería de funcionar aquí está miren como queda la marca de agua para saber que no es el final bueno y lo último y tal vez por el cual vinieron a este video es como firmar el pdf bueno es bastante sencillo esta es una nueva opción que hay lo pdf nos da simplemente le da aquí donde dice firmar pdf donde dice aquí selecciona el archivo vamos a seleccionar este que estamos trabajando y dice necesito solicitar firmas para que alguien más firme o yo voy a firmar ahí usted elige lo que quiera en este caso es solo yo y usted puede escribir ahí su nombre le va a crear unas iniciales y le va a crear un nombre para que usted firme como usted quiera mira y le da varias opciones de firmas usted lo podría hacer podría firmar con sus iniciales o bien puede aquí donde dice dibujar colocar la firma que usted quiera mire como usted quisiera inclusive hay una opción en donde dice dibujar desde el móvil observe y entonces desde el móvil usted puede copiar este código QR déjenme ver si lo puedo hacer desde acá puedo copiar este código QR y podría firmar desde el móvil voy a intentar firmar desde el móvil porque tengo una note entonces podría funcionar de mejor forma vamos a colocar aquí Beto López y le vamos a dar aplicar y lo vamos a enviar miren lo rápido es que es muy rápido aquí lo vamos a eliminar y podría volver a firmar otra vez si yo quisiera o sea hay muchas formas de hacerlo y muchas formas de eliminarlo bueno lo vamos a hacer otra vez vamos a escanear aquí voy a firmar les voy a colocar dos números solo para que miren ustedes que si lo estoy haciendo desde acá voy a colocar el número 23 y miren como queda firma es que la verdad que me asombro de lo fácil que es hacer esto y si no pues simplemente coloco mi nombre le doy a aplicar y aquí me sale si es firma digital o firma simple por ejemplo si es firma digital pues ahí usted podría firmar de manera digital pero es el plan premium y ya simplemente jala la firma y ya la puede colocar en donde usted quiera para firmar o puede firmar acá o puede colocar ya su nombre o puede colocar la fecha o puede colocar el texto y firma y el documento cuando usted lo descargue y lo extraiga ya va a tener la firma le voy a dejar este último para que mire como queda aquí están las firmas como usted lo podría hacer de manera fácil el software se llama ilogpdf.com amigos que les pareció esta página a mí en verdad me sirve muchísimo y yo pues pienso que tal vez todos la conocemos pero me sorprendió que muchos me han dicho cómo convierto de Word a PDF o ayúdame necesito un documento si no tengo Photoshop o no tengo Acrobat o mira cómo hago para firmar porque no podría desde mi móvil o cómo me han pedido sugerencias y aquí les dejo esta página que es muy simple y que ustedes lo podrían hacer también de manera muy sencilla les recuerdo que pueden ingresar a mi academia en donde tengo varios cursos de este lado para que puedan visitar cursos de Wordpress cursos de Photoshop cursos de publicidad cursos de marketing también les recuerdo que en la parte de acá me pueden seguir en mi Instagram como Beto López MK en donde diariamente subo tips para tu emprendimiento para tu negocio y para mejorar tu marketing te recuerdo que también estoy en Canva a través de mi nuevo canal que estoy poco a poco creciendo se llama Prende Canva y me puedes buscar yo te voy a dejar al final también el link de Canva para que tú vayas y me visites te lo voy a dejar por acá no sé si izquierda o derecha por aquí te voy a dejar la tarjeta para que vayas a mi canal y no te olvides suscribirte a este canal dejarme un buen like y compartir si fue de ayuda nos vemos soy Beto López de betolopez.com en donde encontrar cursos gratuitos de marketing emprendimiento publicidad etc y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye chau 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 Gracias por ver el video.